En el Betis el mejor momento de este 2014 está difícil de encontrar, yo creo que en todo caso este final de año con las cuatro victorias consecutivas de Juan Merino y luego el peor es el 2014 en su conjunto con el regreso a segunda división, ese último puesto con apenas 25 puntos y la mala temporada en general del conjunto verde y blanco.